Buenas tardes, comparezco ante ustedes para presentar al nuevo cuerpo técnico de Real Betis Balompié que dirigirá el equipo hasta final de temporada tras el cese de Rubi. Antes de nada me gustaría dar las gracias a Rubi y a su equipo por la profesionalización, por la profesionalidad, por su esfuerzo, por el compromiso que han tenido durante este año y les deseo por tanto lo mejor en su futuro profesional. Cuando se produce un cese de un entrenador no es solo un fracaso del entrenador, es un fracaso de toda la era deportiva, de los propios jugadores que podrían haber hecho más para evitar esta situación y por supuesto del club en general y por tanto quiero que todo el mundo seamos responsables de esta decisión de destitución de Rubi. Antes de seguir con la presentación me gustaría enviar algunos mensajes a los béticos porque creo que a los béticos hay que hablarles con sinceridad, con transparencia y con claridad y por tanto no hay otro calificativo que el de fracaso. El año desde un punto de vista deportivo que es lo que nos ocupa y nos preocupa está siendo un fracaso. Digo esto porque nos marcamos estar luchando por competiciones europeas, que es lo que nuestro presupuesto indica y el nivel de jugadores. Cierto es que este presupuesto venía del trabajo de un órgano de administración pero en definitiva partíamos de un presupuesto de unos jugadores que nos hacían merecedores de estar luchando por competiciones europeas a priori y durante toda la temporada creo que solamente en una jornada hemos estado entre los diez primeros y si a esto le sumamos la eliminación, la pronta eliminación coopera, podemos concluir sin ningún tipo de ambaje que el año desde un punto de vista deportivo está siendo un fracaso. En cuanto a los responsables, sin ir más lejos, los máximos responsables de este fracaso es el órgano de administración de Real Betivalompié con su presidente a la cabeza y por tanto somos nosotros, porque así nos sentimos, los que tenemos la responsabilidad de tomar decisiones para revertir esta situación. Creo que hay cierto consenso entre los béticos en que hay una serie de logros que ha conseguido el Consejo de Administración a nivel institucional, como el tener este presupuesto, un presupuesto impensable hace cuatro años, un nivel de plantilla también impensable, echamos la vista atrás y también teniendo en cuenta de dónde partíamos, el hecho de que el Betis esté dirigido por béticos, elegido entre otros béticos, con un apoyo importante, no hay que olvidar que en la última junta prácticamente el 80% apoyó al órgano de administración. Creo que también hay cierto consenso en que en el Betis estamos personas honradas y honestas, que solamente nos mueven el bien del Betis y que tenemos al Betis por encima de todos y de todos, sin ningún tipo de personalismo, pero igual que hay este pensamiento unánime, hay también un pensamiento unánime que no hay que son la llave y en el que los béticos y nosotros también entendemos que ha habido un fracaso este año, sobre todo en lo deportivo. Y tenemos que poner medidas para evitar que esto vuelva a suceder. Y digo fracaso porque miramos a la clasificación, nos encontramos en el puesto donde estamos y tenemos claro que hay que mejorar muchas cosas en el área deportiva. Por ello que llevamos unos meses trabajando para tomar medidas, medidas estructurales de gran profundidad que servirán para pariar esta situación. Pero dado la situación que tenemos en la tabla, que faltan prácticamente tres semanas para terminar la temporada, estas ocho jornadas que tenemos y que tenemos que conseguir los máximos puntos posibles por lo que nos jugamos, tanto a nivel económico como a nivel social, más adelante, en breve, habrá tiempo de poder detallar los fallos, los errores que hemos detectado y también las decisiones deportivas que se van a tomar al respecto. A corto plazo hemos tomado la decisión de cambiar el cuerpo técnico. El cuerpo técnico nuevo serán gente de la casa que todos conocen, que ellos mismos conocen perfectamente la situación del club y la situación del equipo, como Alexis Trujillo, como el propio Tino Luis Cabrera, Juan Merino, Marcos Álvarez o Tony Doblas. Son gente de la casa que le pondrán el cariño y el empeño necesario para que en estas ocho jornadas saquemos el máximo rédito deportivo. Pero repito, en las primeras semanas, tras estas semanas de partidos, anunciaremos cambios profundos en toda el área deportiva del club. Por último, antes de dar la palabra a Alexis, quiero dejar claro que el paso que di en noviembre de 2014 como consejero del Betis, en aquel momento estamos hablando de un Betis en segunda, a muchos puntos del ascenso directo, o cuando di el paso como presidente del Consejo de Administración, en febrero de 2016, en un Betis que llevaba prácticamente tres meses sin ganar, a dos puntos del descenso, y en ambas situaciones, con muy pocos candidatos para ocupar esos cargos, siempre me ha movido lo mismo. Mi objetivo ha sido ayudar al Betis, que sigue siendo el objetivo y mi leitmotiv por estar en el Betis. Ahora mismo, todo el Consejo de Administración y yo mismo nos sentimos con fuerza y la determinación necesaria para revertir la situación. En mi vida profesional y en la del resto de consejeros, nos hemos enfrentado a situaciones difíciles, complicadas y estamos donde estamos con relativo éxito profesional, porque siempre hemos podido salir de ella con determinación, con seguridad, sabiendo las decisiones que se tiene que tomar y esta vez no iba a hacer menos. Tenemos una situación difícil entre manos, pero no es más difícil que la que nos encontramos, o la que me encontré en febrero de 2016, cuando di el paso a presidente. Aquello sí era un Betis con problemas. Esto, tenemos problemas en edad deportiva, pero vamos a solucionarlo seguro. Por eso, mi único pensamiento es seguir trabajando desde la presidencia de Real Betis Balompié para cumplir los objetivos marcados. Quienes me conocen saben que en exigencia, en trabajo, en compromiso, es difícil ganarme. Y mi objetivo es seguir trabajando con la misma determinación y estoy totalmente capacitado para conseguir los retos que nos estamos marcando y afrontándolo desde la inmensa responsabilidad y el inmenso honor también que supone ser presidente de Real Betis Balompié. Muchas gracias. Doy ahora la palabra a Alexis Foucault. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, el otro día cuando llegamos después del partido que fuimos a disputar a Bilbao, a San Mamea, tuvimos una reunión del consejo por la delicada situación del equipo y en esa reunión que tuvimos, pues, el consejo y el área deportiva tomó la decisión de la destitución del cuerpo técnico. Evidentemente, cuando sucede un tipo de situación así es porque el plano deportivo no está funcionando como el club creía conveniente de que funcionara y como tenía pensado que funcionara desde el inicio del campeonato. Es evidente que cuando se toma esa decisión siempre es una decisión triste, es una decisión difícil y evidentemente no es una... seríamos unos ilusos si lo pensáramos. Es una decisión que siempre se suele romper la cuerda por el lado más débil en este caso pero evidentemente no es una decisión que se toma porque el cuerpo técnico solo tenga la culpa de lo que está sucediendo sino todos somos conscientes de que la culpa de lo que está sucediendo es culpa de todos, ¿no? Los que formamos y estructuramos el área deportiva. A partir de ahí, el domingo, pues me hice cargo del equipo en el consejo se tomó la opinión se propusieron dos propuestas una de actuar con un cuerpo técnico externo otro con un cuerpo técnico interino y debido a la situación de la cercanía de los partidos pues decidimos por la del cuerpo técnico interino porque evidentemente el conocimiento de los jugadores y de la plantilla iba a ser mucho más alto. A partir de ahí, se me tomé la responsabilidad con la aceptación del consejo de dirigir al equipo como bien ha dicho el presidente con un cuerpo técnico de personas que también conocen perfectamente a la plantilla que está integrado por Juan Merino como segundo entrenador Tino Luis Cabrera, ayudante técnico Marcos Álvarez, de preparador físico y Toni Doblas, de entrenador de portero Desde que nos hemos hecho cargo del equipo el domingo ya el primer entreno pues hemos visto un equipo que se ha levantado pronto después de una decisión difícil y dura como la que se tomó el sábado por la noche y la verdad que estoy encantado con la actitud y la predisposición que están poniendo todos los jugadores para que el cuerpo técnico pueda trabajar con más tranquilidad Vamos a intentar pues dentro de lo que cabe y de los ocho partidos que quedan intentar conseguir el mayor número de puntos posible para alejarnos de los puestos de atrás y no tener ninguna sorpresa e intentar pues dejar al Betis en la tabla clasificatoria el mejor puesto posible Evidentemente estoy totalmente de acuerdo con lo que ha argumentado el presidente Creo que el club en los últimos años a nivel de infraestructura ha crecido de una manera terrible Yo en 15 años que llevo en esta casa en diferentes etapas nunca he vivido un crecimiento igual y lo que sí es cierto que nos está faltando en lo deportivo el poder consolidar el potencial que creemos que tenemos en la plantilla para intentar movernos en los puestos en los cuales creemos que debe estar nuestro equipo Vamos a intentar ahora mismo y es el objetivo prioritario terminar de la mejor manera posible y a partir de ahí pues seguro que buscaremos y tomaremos medidas para intentar que en lo deportivo pues sea un equipo más sólido un equipo más fiable y podamos tenerlo en los puestos que realmente pues se merecen todo lo que y no te olvides Muchísimas gracias Gracias Bueno, bien. Bueno, bien. Bueno. Señor Alessio, una pregunta que nos surgió después de ver el partido de Samuel Mejano Pelado. Si Canales no hubiera ganado el penalti, ¿tú hubieras sido mejor el penalti? Hombre, los partidos y las marchas de los equipos dependen de los resultados. A partir de ahí, pues nosotros hemos hecho un balance a nivel general y es evidente que si mete el penalti el partido no se hubiera perdido, pero a nivel general sí creemos que el equipo en líneas generales está en un puesto en la tabla, el cual cuando empezamos el campeonato no pretendíamos. Pensábamos sinceramente hacer un equipo que fuera más difícil de batir, que fuera un equipo más competitivo, que fuera un equipo que ofreciera más dificultad a todos los equipos y pensábamos estar en otros objetivos. A partir de ahí, pues, viendo lo general y viendo el puesto que ocupábamos en la tabla, pues se tomó esa decisión. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Me escucháis? ¿Ahora también? Sí, Alesi, queriendo preguntarte, si está en el cargo por ocho temporadas, ¿es solo para estar ahí por ocho temporadas? ¿Es solo para estar en ocho temporadas o soñar tú y el resto del equipo técnico en prolongarlo la próxima temporada si lo hacéis bien? Eso por un lado. Y segundo, ¿cómo está huida entre rayos y estaría para jugar con la huida de rango? Muy bien, Pepe. Referente a la primera pregunta, en principio, y lo que ha hablado el Consejo con nosotros, es estar las ocho jornadas e intentar terminar de la mejor manera posible. A partir de ahí, el tema de William. William ha sido padre recientemente. Está entrenando con el equipo con total normalidad. Ya ha dejado fuera las molestias que tenía. Y es un jugador que está a plena disposición para, si lo creemos conveniente, poder contar con él. Siguiente comentario. ¿Qué es lo que ha hablado con el equipo con el equipo? Hola, ¿qué tal, Alexis? Quiero preguntarte, en las primeras impresiones, cuando has puesto a cargo del grupo, evidentemente, ni el grupo que ha dado por la tecla, ni los jugadores entendían bien el juego que era el entrenador. En ese sentido, ¿has notado cierto alivio de la cantidad, cierto alivio psicológico, doctor, del cambio de técnico? Hombre, buenas tardes. Bueno, yo lo que creo es que los jugadores también son humanos. Y cuando sucede un cese de un cuerpo técnico, evidentemente, pues ellos también están dolidos. Y saben perfectamente que la culpa en el plano deportivo, nos la tenemos que extender entre todos, ¿no? No es la culpa de una parte sola. A partir de ahí, yo lo que les he pedido a cada uno de ellos, es que cada uno haga un análisis de conciencia de realmente lo que ha hecho hasta ahora y de las posibilidades que yo creo que pueden tener cada uno y que ellos deben creer de tener cada uno, si se han expuesto al máximo. Y lo que sí creo es que los jugadores están concienciados, saben que estamos en una situación que no es agradable, que no es cómoda. Y lo que sí te puedo decir es que van a poner todo para intentar revertirla y quedar lo mejor posible en estas ocho jornadas que quedan. Gracias. Hola, ¿me escucháis? Buenas tardes. Alex, la pregunta es clara. Tú estás en la Cusquide, tú eres el máximo responsable en teoría de esa área deportiva con la misión deportiva por encima, como se me dijo que está hablando, todo el mundo sabe que se preocupa más de esa parcela. En ese sentido, eso también lo que me decía el presidente, realmente la estructura no se ha sentido como tenéis pensado vosotros, ha faltado comunicación con el entrenador, había demasiado, digamos, se estaba teniendo demasiado en el principio de la temporada, en la temporada, aquí que se tiene su sistema de trabajo. ¿Cuál es tu más de sí que por qué se ha traído? Hola, Tomás, buenas tardes. Bueno, yo creo que desde el primer minuto, la predisposición y la realidad en relación al trato con el cuerpo técnico que llegó nuevo, fue que estuvimos a su disposición desde el minuto cero. Creo que la cercanía era total, era continua y la verdad que estábamos con él prácticamente en el día a día. Evidentemente, cuando hay un cambio de cuerpo técnico, siempre puede suceder que se necesite un tiempo para la adaptación y sobre todo para que los jugadores empiecen a tomar y a coger el mensaje del entrenador referente a lo que él espera de ellos. Yo creo que, bueno, quizás a lo mejor esa adaptación pudo haber tardado un poco más de lo normal y quizás ese fue el fallo que tuvimos en el inicio del campeonato. A partir de ahí, pues yo creo que sí, el entrenador pues ha estado totalmente en el día a día con los jugadores y le ha intentado sacar el máximo rendimiento. Lo que sí es cierto es que por un motivo o por otro, a día de hoy, vemos que eso pues no se terminó por fraguar ni consolidar y estamos en el puesto que estamos. Bueno, ese quizás pues ha sido el motivo por el cual se haya tomado esa decisión y a día de hoy pues ya no tenemos ese cuerpo técnico del inicio. ¿Qué explicación le da a la situación de la fraquía? ¿Qué es fallado en el anterior entrenador según su criterio y qué le va a aportar? Hombre, yo la plantilla pues seguro que la conozco perfectamente porque he tomado parte y decisión a la hora de que cada uno de ellos pues he aportado mi opinión positiva para que cada uno de ellos pudiera estar aquí. A partir de ahí, lo que creo que ha podido suceder no se puede individualizar, ¿no? Yo creo que esto es más un tema genérico. Yo creo que todos hemos estado por debajo del nivel que se esperaba de nosotros y lo que sí estoy convencido de que todos somos capaces y tenemos mucho más miembros de lo que hemos expuesto. A partir de ahí, lo que quiero y lo que voy a intentar junto a mi cuerpo técnico es sacarles el máximo de rendimiento a cada uno para que den una imagen más positiva de lo que nosotros esperábamos cuando los incorporamos al club. Antonio Alejandro, gracias a la última. Gracias. 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 Ahora. Ahora, perdóname que se me ha ido un placer. ¿Qué tal? Le quería preguntar por el próximo rival que da la pena 48 horas para que llegue el partido ante el español, ¿ha dado tiempo a mirar algo, a estudiar al rival, a hablarlo con los jugadores o ahora mismo la prioridad es levantar el ánimo de la tropa, ver que España, ver que se puede cambiar o estas dos cosas son compatibles y que no se puede decir que el próximo rival nos viene. Hola Antonio, muy buenas tardes. Evidentemente es poco tiempo, pero sí es compatible las dos cosas. Nosotros afortunadamente tenemos un equipo de trabajo muy completo en el cual no solo analizamos nuestro equipo sino también analizamos día a día a los rivales que nos vamos a enfrentar. A partir de ahí te puedo argumentar de que el rival va a ser un equipo que está ahora en un puesto en la tabla complicado, difícil pero que evidentemente lo hemos visto en el partido del Levante, el último que ha jugado en su campo quizás menos pero el partido anterior que jugaron con el Getafe, teniendo un jugador de menos, pues fue un equipo que hizo méritos incluso para poder conseguir un resultado mejor. Esto evidentemente lo estamos analizando para intentar que no nos hagan daño y nosotros poderle hacer el mayor daño posible y lo que sí estamos es intentando reforzar sobre todo las características de nuestros jugadores para sacarle el máximo rendimiento. Hola Javier, te he escuchado muy bajo pero creo que que tu pregunta va relacionada que si en este poco tiempo quizás lo que más me preocupa es la mejora defensiva del equipo ¿no? A partir de ahí pues sí te puedo decir que me preocupa todo en general pero es evidente que un equipo que encaja el número de goles que nosotros encajamos no solo ahora sino en los años anteriores evidentemente es un hándicap muy grande para poder ganar los partidos. A partir de ahí pues estamos haciendo mucho hincapié en tener la máxima atención para no cometer errores tontos e intentar encajar el número menor de goles posibles. Gracias. 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 La respuesta es igualmente directa. No. Gracias. 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 Finally, one Huènec, adelante, regul共 recovered, gracias, У louis focusXul, dono, cuando se me precisa. Tengo que decirle con respecto a lo que habla de experiencia de fichaje, porque yo he estado aquí. El Betis lleva haciendo fichaje bueno y de cierta categoría desde hace dos o tres años, y yo he participado activamente en estos fichajes. José Miguel también ha participado en este fichaje. Y, bueno, podría contarle muchísimas anécdotas de cómo se gestionan los fichajes. Por tanto, le digo, José Miguel López Catalán no es el director deportivo del Betis. Tapa carencia. Si al final tuviéramos esos profesionales que abarcan todas esas carencias que digo y que se ponen de manifiesto, cuando el equipo no gana, pues él no tendría por qué estar en alguna de las tareas que hace. Si ni más lejos, si tiene que hacer una negociación con un representante en inglés, pues no ha habido estructura en el club que han podido hacer esa negociación y la ha hecho él, por citar algunos de los ejemplos. Tampoco el que ocupaba esa dirección deportiva que usted comenta tenía estos conocimientos ni estos medios y, por tanto, ha ocupado esas carencias. Y no sé, no sé más que decirle al respecto. Yo creo que es interesante que insiste sobre lo mismo, como intentar asociar el fracaso de la temporada al fracaso de José Miguel López Catalán, pero como he dicho, si hay alguien que hay que asociarse a ese fracaso, en todo caso sería al representante del Consejo de Administración, que soy yo, y ya le digo que es un fracaso que se asume y se ponen los medios oportunos para revertir la situación, no hay otra. Presidente, una tarde para la temporada del Chiquito. Ha hablado usted de, antes de la próxima temporada, de que ya se lleva estudiando tiempo en los cambios que se van a hacer, quiero saber si ya se ha adelanto con entrenadores de cara a la próxima temporada, si está claro el perfil que se quiere, se hablaba de Marcellino, y en ese sentido, si en un supuesto el Díguez y el Díguez tuviera libre la semana de temporada, ¿se valdría la función sobre el futuro? Bueno, uno de los errores estructurales o de los fallos que teníamos de la técnica era esta. Ahora, desde este año tenemos un área de departamento de entrenadores donde se analiza y se hace un scouting de todos los entrenadores prácticamente a nivel mundial y tenemos un trabajo hecho porque evidentemente hay que estar preparado por si se ha dado una situación como la que se ha dado. Y dentro de los perfiles que manejamos, pues hay entrenadores de todo tipo, algunos pueden ser los que han mencionado, pero ahora evidentemente es cuando empezaremos a una búsqueda mucho más activa de entrenadores. Hola, Marcellino. ¿Qué tal? Muy buenas. Hace un año, ¿se me escucha, no? Sí. Hace un año, el señor Ruedo le preguntaba qué le hacía pensar el miedo de la defensa posterior a la marcha de los resultados que van a correr, que le llevaba a pensar que la cosa iba a ir muy bien y que iba a ser diferente a la temporada 2016-2017, antes de la llegada de cerca. Usted decía que había mucha más experiencia, conocimiento y capacidad económica, y de largo de la temporada, pues, prácticamente hay que tener el mismo rendimiento deportivo, o casi, casi, de momento no va a quedar de la temporada, hasta el otro partido, hasta el día de la temporada, o que dice, ¿qué le va a pensar que ahora es más designa, más designa, más designa, y le pregunta también, si una gran mayoría de técnicos le pide que se marche, ¿se marcha ahí? Bueno, pues, empezando por la primera, como no puede ser de otra forma, yo cuando afronto una temporada la afronto con la máxima ilusión, y creo que todos los béticos, sobre el papel, teníamos una serie de jugadores importantes, teníamos un entrenador que venía de haber cosechado un éxito en su anterior equipo, y a priori teníamos la tranquilidad de que íbamos a ir por la senda correcta, luego, al final, esto no es una cosa estática, uno cuando emprende un proyecto, los proyectos tienen un análisis dinámico, y en esta situación dinámica, pues, no se han ganado partidos, es tan sencillo como eso, no se han ganado partidos, y habrá que revertir la situación cambiando lo que haya que cambiar para ganar, pero mi ilusión tiene que ser la máxima, estaría bueno que, como presidente de Real Betis Balompié, no puede empezar la temporada diciendo que creo que la temporada va a ir mal y que va a ser un desastre. Y la segunda pregunta, con respecto a que si los béticos de forma mayoritaria, ya he dicho, no tengo ningún apego al cargo, más allá de la responsabilidad y el honor que supone ser presidente de Real Betis Balompié, el participar en la transformación del club, intentar que mejore, creo que en cierta manera eso se está produciendo, es cierto que necesitamos más éxito deportivo, necesitamos ganar más, eso no se le escapa a nadie, pero que, si al final hay un grupo mayoritario de béticos, que no contemplo, pero bueno, si al final hay un grupo mayoritario de béticos, que lo expresan de forma donde hay que expresarlo, que es la Junta General, pues, con sus acciones, pues, no tengo ningún problema, yo en mi casa y mis acciones, pues, apoyarán a aquella candidatura que demuestren que son los mejores para Real Betis Balompié. Buenas tardes, presidente. Hace poco le escuchamos decir que la Secretaría de Técnica está haciendo un trabajo muy bueno, que no había cogido una reunión general y que usted, ¿qué ha cambiado hoy en estos meses para que haya que hacer una reestructuración para el año que viene y se está hablando de cambiar cosas? Probablemente no me he expresado correctamente. Y sigo pensando que el trabajo que hay en Secretaría de Técnica es muy bueno. Es más, a años luz de otros años, porque es fácil de ver que ahora mismo tenemos un seguimiento prácticamente constante de jugadores. Todo lo que es el trabajo de scouting se ha mejorado de forma notable. Desde que llegué al club no se puede imaginar cómo se trabajaba y cómo se trabaja ahora. Pero es que en un área deportiva no solamente es eso. En un área deportiva es scouting, es Secretaría de Técnica, es tramiticultura, es otra serie de aspectos que también hay que valorar y que ya digo que hace años que tenemos carencias sobre ellos. No es un tema reciente y que hay que ponerle… hay que atajar estos problemas porque cuando se gana estos problemas no se evidencian y parece que todo es magnífico y cuando no se consigue ganar pues esos problemas salen a la luz y tenemos que evitar que esto pase de nuevo. Sí, así es. Sí, el que tuvimos un tema. Sí, el que tuvimos un tema, el que tuvimos. Sí, el que tuvimos un tema que tuvimos un tema. Sí. Sí, el que tuvimos un tema que tuvimos que… Hola, buenas gracias a ustedes. ¿Me escuchas? Hola. Eh, una cosa decible. Bueno, con respecto a la cifra que comenta, si han mirado de la hemeroteca, serán las que son. Yo sí le digo que cuando llegué en esa fecha, la percepción clara, y que creo que es el mensaje que quería transmitir, es que nadie quería ser presidente de Real Betis y Balompié. El Betis estaba en caída libre y todos los béticos pensamos que la situación iba a peor. Por tanto, ese era el dato que quería destacar cuando he hecho alusión a los puntos. Ya digo que era una posición definitiva, veníamos muchos partidos sin ganar, he dicho tres meses, no sé si eran dos meses y 23 días, pero en definitiva esa es la percepción que tenía cuando he hecho alusión. Yo creo que el riesgo de bajar no existe, pero evidentemente está ahí. Si no se gana partido, empiezas a complicarte la vida. Todos los profesionales, muchos de ellos, de los que tenemos en estos momentos, que son grandes jugadores, han vivido algunos de ellos experiencias parecidas y por tanto eso es lo que quiero evitar. Y eso pasa por ganar el próximo partido. Necesitamos ganar el próximo partido y el siguiente. Yo creo que con estos dos partidos evitaremos cualquier sospecha o cualquier riesgo de bajar. Yo como presidente del Betis no contemplo que el equipo baje. Y además le digo de forma categórica que no seré presidente de Real Betis y Balompié si esto ocurre. Siguiente, tú no lo pasamos nosotros mismos. Gracias. 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 que lo que haya fallado es esta figura. Entiendo que, además, ha hecho una planificación correcta. A priori, los jugadores que tenemos sobre el plan T son jugadores, algunos de ellos, extraordinarios, sino que, al final, hay un grupo humano que tiene que estar liderado por un entrenador y hay una estructura que tiene que amparar a ese entrenador y a ese grupo humano, y eso no ha cuajado. Y, en definitiva, se traduce en que no hemos tenido resultados positivos. Tengo que decirle que el año pasado, en concreto, esta figura que usted comenta, Lorenzo, no tenía una conexión directa con el entrenador. O sea, que realmente no desvelo nada, porque realmente es algo que en algunos órganos de Administración, cuando hemos manifestado que hubiera más conexión, pues, Lorenzo ha comentado que es una falta de respeto para él y a los entrenadores, cosa que, estando de directo deportivo, nos parecía algo extraño, en definitiva. Y, con respecto a que esté o no esté en candidatura, no lo sé. La verdad que hace tiempo que no hablo con él, con Serra Ferrer, no sé si encabezará una candidatura con las personas que usted menciona. No sé, además, de qué manera. Sí, como presidente, tengo que recordarle que el presidente de Albert y Balompié, según los estatutos, no es un cargo remunerado. Entiendo que, entonces, irá otra persona como presidente. No sé quién será. Con lo cual, hasta que no haya un proyecto encima de la mesa, para mí es difícil calificar el proyecto. Sí tengo que ver que algunas de las personas que han, en estos días, han hecho algún tipo de alocución o algún tipo de entrevista a responder. Algunos de ellos ya han estado en el Consejo de Administración de Real Beti y Balompié. Salieron. Lo vimos actuar cuando estuvieron aquí. Y, sinceramente, y que lo digo con toda la humildad del mundo, creo que el futuro del Real Beti y Balompié no pasa por estas personas. Gracias. 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 Bueno, con respecto a los nombres de entregadores que usted menciona, es usted el que le ha puesto encima de la mesa. Yo no he puesto esos nombres encima de la mesa. Yo no he puesto esos nombres Por lo tanto, no tiene que hacer ningún paralelismo ni con respecto al estilo. Es cierto que durante la época de Quique se consiguió, yo creo que grande el logro, se consiguió una revalorización de la plantilla, se consiguió un reconocimiento de un estilo propio, como hablábamos en aquel momento, y entendíamos que estábamos en un ciclo correcto de crecimiento, que es lo que buscaba. Y si usted me pregunta a mí lo que yo preciso como presidente, o si quiere, como aficionado de Real Betis Balompié, por encima del estilo es la intensidad. Yo creo que vemos equipos de Europa, como el Lazy, como estilos muy diferentes, donde los equipos que ganan son equipos intensos. Entonces, la intensidad tiene que ser una característica propia de nuestro sistema de juego, y ya le digo que hablo un poco más como aficionado, y me gustaría que los perfiles de jugadores fueran encaminados en esa intensidad. Y que no está reñida con la calidad, se puede tener calidad y tener intensidad. La intensidad es la que te da ese punto extra de competitividad que te hace ganar y querer ganar y querer ganar. ¡Gracias!